Como que él dijo desde aquel lugar, ¿verdad? Queriendo establecer novela y fábula de que Fautino, de que dos policías, todo eso la fiscalía y la policía nacional lo investigaron a la saciedad y desde que obtuvieron los resultados del celular de Argenis a su nombre y el del catedrático se dieron cuenta cómo Argenis orquestó y lo que Argenis estaba buscando. O sea, que ya el país, y el respeto que me merece, ¿verdad? Que no pierda su tiempo esperando que Argenis va a decir algo diferente a la fábula que él estableció. Él vino o lo mandaron porque cumplió un proceso allá porque producto a que estaba huyendo de aquí cayó en un problema migratorio. Pero Argenis fue el único personaje que le dio muerte, lamentablemente, al catedrático Junior Ramírez. ¿Por orden de quién? ¿Por orden de quién? ¿Qué sería lo importante? No, por él mismo, por un problema que ustedes nada más tienen, solo tienen que leer los mensajes entre él y Junior Ramírez. Un problema económico. Eso lo pueden ustedes escribir. Un problema económico entre ellos dos. Y las pruebas están ahí, que es lo que él no ha podido hacer, hablar y sustentarlo con pruebas. ¿Cuál es el vínculo entonces de su defender?